Buenas tardes a todos, también saludos a los que nos siguen en remoto. Soy Manuel González, como ya me han presentado, y trabajo con Sinopsis. Hoy vamos a hacer una charla que seguramente se une mucho a lo que nos introducía Íñigo. ¿Cómo poder tener un programa de DevSecOps que no sea tedioso y nos dé problemas a nivel, digamos, de gestión? Y eso lo vamos a hacer a través de un ASOC. Vamos a estar tratando, ¿qué es un ASOC? No podría ser una charla técnica si tener un acrónimo extraño o nuevo, espero para algunos. ¿Cuál es el desafío que este ASOC nos va a ayudar a resolver y cuáles son sus beneficios? ASOC quiere decir Application, Security Requestation and Correlation. Y fue definido por Gartner en el 2019. Aquí podemos ver cómo empezaba en el 2019 a tener una cierta relevancia. Y, adelantándonos en el tiempo, en el 2021, empieza poco a poco a tener un poquito más de interés y de valor a nivel industrial. Lo necesario para poder ser considerado un ASOC es que el ASOC se pueda integrar con una amplia gama de herramientas que nos ayudan a hacer la Application Security. Necesita también poder correlacionar estos hallazgos que hacemos con este tipo de herramientas para poder dar una automación, ¿no? Como Henry Ford, ahí nos contaba Íñigo. Y así, dar la capacidad a quien hace, al que utiliza este tipo de herramienta, de tener una orquestación. Veamos un poquito más en detalle cuál es el problema que tenemos hoy en día. Porque el DevSecOps o DevOps, seguramente tenemos una version control, JIT, GitHub, SVN. Tenemos demasiados tools hoy en día que nos ayudan. Tenemos CI-CD Pipelines, que nos ayudan a tener una automación de lo que es el desarrollo del software. Y quien tiene, digamos, la preocupación de tener una postura de ciberseguridad buena, seguramente utiliza una o más herramientas de Application Security, como podría ser un SAST, como podría ser que, obviamente, hace un escaneo del código fuente para buscar vulnerabilidades. Un DAST, que hace un testeo dinámico de las aplicaciones web que estamos desarrollando para tratar de encontrar vulnerabilidades. SCA, que buscamos encontrar el Open Source fundamental en nuestra industria de desarrollo de software hoy en día, que, obviamente, nos ayuda demasiado a construir buenas aplicaciones con mucho más rápido, con mayor agilidad. Pero comporta también riesgos legales, con todos los copyrights que tenemos, y también de vulnerabilidades. Íñigo, ya lo comentábamos, Log4J, Spring4Shell, y cada mes o cada semana tenemos algo nuevo. Interactive Analysis, que trata de encontrar a nivel de Runtime, en una aplicación que hemos escrito, una vulnerabilidad. Y también tenemos otros tipos de servicios, como el Penetration Testing, un Red Team, un Black Team. Pueden hacer Penetration Testing, y hay otros tipos también de tools, de herramientas, que nos pueden ayudar a tratar de poner nuestro software en un riesgo que sea medido y aceptable para nosotros. Y todo esto es bueno. El problema que tenemos aquí es que muchas veces todos estos tools, o parte de estos tools, crean una cantidad enorme de findings, de hallazgos, que tienen que ser gestionados. Generalmente, están los desarrolladores, que tienen que estar analizando si lo que fue encontrado por este tool, en verdad es un hallazgo y es un riesgo que no quiero tener en mi aplicación, o si es un falso positivo, o si lo puedo posponer a un momento más allá, para poder seguir desarrollando mi aplicación. Tenemos también tiempos y nos comprometemos con nuestros clientes a entregar el software con un cierto ritmo. Luego tenemos otros players, como los que se ocupan de sabersegureza, los que hacen el producto, el Product Owner, el Product Manager, así como los Teams de Legal y el CISO o Information Security. Tenemos demasiados roles en el mundo de DevSecOps, que necesitan tener acceso a este tipo de hallazgos. Y lamentablemente, muchas veces esto todo termina en una hoja de cálculo. Y toda la herramienta que hemos puesto, todas las herramientas que hemos escogido, y la automación que ponemos con nuestras pipelines, se van hacia la nada. Y obviamente todo esto tiene que ser gestionado para poder encontrar y hacer una priorización de lo que necesitamos arreglar y comunicarlo a los desarrolladores y el pobre Product Owner se lo tiene que hacer manualmente. Este es un desafío alto, así como lo encontraron los que hacían cadenas de producción en el inicio del 900, como nos decía Íñigo, y la solución que hemos encontrado en Sinopsis es ASOC. Prácticamente con el ASOC podemos automatizar ese proceso. No obligamos a todas las figuras profesionales que tienen que trabajar en un modo o otro con estos hallazgos que tenemos de todos estos tools, en una manera mucho más facilitada. En práctica, el ASOC puede ingerir todos los findings que encuentran este tipo de herramientas, que podrían ser de Sinopsis, por ejemplo, o otras. Tenemos otros vendors también, muy válidos en el mercado. También tenemos Open Source. Tenemos también tipos de Penetration Testing que vienen siendo humanos. Todo este tipo de información se puede poner adentro de un ASOC y tener este Machine Learning que nos ayuda a tomar decisiones en un modo mucho mejor y mucho más rápido. Aprende el tipo de vulnerabilidad que hemos descartado en la versión precedente si se vuelve a encontrar en el escaneo de la versión nueva que hemos tenido, el ASOC tiene la posibilidad de sugerir o tomar la decisión por nuestra cuenta, decir, este es un bug que no quiero arreglar en este momento. O este es muy importante, vamos a ponerlo ya en prioridad máxima. Ayuda a todos los consumadores de esta información a tener acceso a un tipo de dato que se pone en la forma que ellos necesitan. El tipo de report que necesita un CISO no es el mismo report que va a requerir un Product Manager, obviamente. Esto también se puede automatizar. Ingerimos todos estos datos, automatizamos y damos un report ya listo listo para diferentes personas. Y de aquí mismo podemos también conectarnos directamente al Backlog, Jira, Azure DevOps, Boards o otros tipos de Backlog System que nos ayuda a descargar nuestros desarrolladores de flujo de información a la cual en realidad no requieren. Dando la posibilidad a ellos solo de dedicarse a codificar nuestra pipeline, hace el escaneo a nivel de seguridad y el ASOC se encarga de abrir directamente los bugs. Con la Machine Learning, como les decía, pero también el Product Owner puede gestionar este tipo de problemática. Entonces, simplificamos todo, automatizamos, como les comentaba, el ASOC también tiene capacidades de Machine Learning y puede correlacionar también el tipo de vulnerabilidad de los hallazgos que hemos tenido. Un SAST, un SCA, podrían encontrar los dos el mismo tipo de vulnerabilidad. No es necesario ver el mismo problema cuatro veces como líneas de un report, ¿no? Es mejor tener una sola que te explica. Lo hemos encontrado en diferentes puntos de la cadena y te ayuda también a entender y alegerir también todo el cargo que tenemos de flujo. Y así podemos tener en realidad un DevSecOps que sea automatizado, ligero y que permita a todos los usuarios o a todas las personas involucradas en el DevSecOps, Developers, Security, Operations, a compartir en realidad en una manera sincronizada y armoniosa el proceso de desarrollo del software. Obviamente empezamos desde el código base en el cual vamos a hacer un escaneo, vamos a buscar todas esas vulnerabilidades, vamos a tratar de evaluar el riesgo que tenemos en esta versión, en este software que estamos desarrollando y de ahí lo mandamos directamente al ASOC para que tengamos todo esto concentrado en un solo lugar, más fácil de ser, digamos, tratado, toda la cantidad de datos se vuelve mucho más fácil de gestionar y el Product Owner, como les comentaba ya, puede gestionar y dar una priorización mucho más, con una facilidad mucho más grande. Y de ahí se vuelve el ciclo, ¿no? Empezamos a arreglar lo que no queremos poner en un entorno de producción. Entonces, los beneficios del ASOC, como les he comentado, seguramente podemos acelerar el proceso de desarrollo, incluyendo también la Application Security, sin sacrificar la calidad y aquí yo diría también verbalmente, sin volverle la vida imposible a quien tiene que trabajar con estos tools. Correlacionar y deduplicar los hallazgos que hemos tenido. ¿Ok? Muchas herramientas en el mercado, muy válidas, complementares, seguramente, pero al final de cuentas, demasiada información no se puede digerir. Entonces, tener una herramienta que te hace correlacionar y deduplicar, seguramente es algo fundamental. Y también dar la posibilidad de hacer una priorización de las vulnerabilidades. Que el que tiene que decidir cuál va a resolver antes o después, tiene toda una visión de entorno que le permite decidir y hacer la decisión justa en el momento justo para no desperdiciar sus recursos y el tiempo de sus equipos. Y, como ya les decía, el reporting que es personalizado en base al tipo de rol que tengo adentro de la empresa. Y el ASOC, según sinopsis, se llama CODE-DX. Que CODE-DX, DX en inglés, quiere decir diagnosis. Entonces, prácticamente, hacemos una diagnosis del código y les ayudamos a implementar todo esto que les he contado. Aquí les voy a mostrar unas pantallas. En práctica, esta es la dashboard de CODE-DX, en la cual tenemos diferentes tipos de KPIs y de métricas que nos ayudan a entender el ciclo de vida que hemos, cómo se está desarrollando el ciclo de vida del desarrollo de nuestros programas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos ver en real time qué tipo de vulnerabilidades hemos encontrado, qué tipo de riesgos hemos encontrado y aquí el CISO o quien se tiene que preocupar de poner en un entorno de producción una aplicación que no te haga terminar en las primeras páginas de un periódico. perdón, espero que se entienda mi español, soy más italiano que español ahora, pero bueno. También tenemos una dashboard que nos da todas las vulnerabilidades que hemos encontrado a través del tiempo con su prioridad y su edad. Aquí nos ayuda también a entender, obviamente cuando tenemos una integración con un backlog, cómo está trabajando nuestro equipo, cómo está trabajando nuestro equipo de desarrolladores, dónde están los problemas mayores, porque si vemos que seguido y casi siempre tenemos problemas de SQL Injection o Cross-Site Scripting, ahí tenemos que ir a hacer un poquito de e-learning y de formación para ayudar a quien desarrolla el software a reducir ese tipo de fallas. este tipo de información también nos ayuda a mejorar no solo el proceso sino también nuestros equipos. Podemos también ver cuánto se tarda más o menos en ser resuelto un problema critical y compararlo con otros tipos de problemas, de low, medium o high. ¿A qué nos ayuda esto? Obviamente queremos tener la certeza de poner los recursos ahí donde se necesita, cuando se necesita. Un critical seguramente lo queremos resolver ya. Si aquí hubiéramos un número más grande respecto a todos los otros seguramente hay algo que no está funcionando bien. Entonces, este dato que no es fácil de poder sacar con cuatro clics, CodeX te da la posibilidad. Aquí tenemos otro tipo de gráfico muy interesante en el que te dice qué tipo de vulnerabilidades se han encontrado a lo largo del tiempo y los tipos de código en los cuales se han encontrado y otros tipos de métricas. Esto es la pantalla donde se gestionan todos los proyectos. Obviamente tiene flexibilidad, podemos importar, cada proyecto es una aplicación, al interno de cada proyecto tenemos los diferentes branches o diferentes versiones y cuando abrimos un proyecto tenemos este tipo de report que es online, obviamente también lo podemos exportar, pero lo que quería enseñarles aquí también la deduplicación, te da la posibilidad de entender con qué metodología ha sido detectada esa vulnerabilidad y de aquí puedes empezar a sacar filtros y trabajar con la información en una manera mucho más ágil y mucho más fácil. Todos los efectos que se han encontrado te viene importada del tool también todos los detalles que se han encontrado con el Coverity o con un software composition analysis o un static. Todo el tool que la herramienta que hemos usado para hacer la expansión del código o el report que ha sido importado desde el Red Team que hizo un penetration testing o un vulnerability assessment vienen importados de la A a la Z si uno clica aquí entra y ve todo el detalle. Así que podemos dar un nivel de información alto o ir hasta el bit ayudando también a todos estos diferentes personajes que trabajan con este tipo de información del programador hasta el CISO. Este es un ejemplo de un report que se hace export en PDF CSV etcétera etcétera en el cual tenemos un executive summary aquí usamos una famosa aplicación vulnerable en el cual se da solo digamos una visión superficial como ejemplo para un CISO qué tipo de findings hemos tenido en nuestra cadena de desarrollo de software mientras se puede bajar hasta nivel de código para darle a entender al programador que tiene que arreglarlo que ha sido lo que hemos encontrado con tanto de link hacia la weakness enumeration para que él pueda entender con facilidad y tener en una sola dashboard todo lo que significa lo que hemos encontrado con estos tools ok lo he terminado si tienen preguntas todavía tenemos un poquito de tiempo tenemos todavía unos minutos si alguien tiene alguna pregunta la podemos resolver contestar live si no do el micrófono al que viene todos muy tímidos bueno muchas gracias gracias